así vamos rápidamente con el paso a paso vamos a empezar con este tapete voy a estar utilizando este color ya saben que voy a utilizar diferentes colores para que puedan apreciar los tapetes voy a comenzar con cinco cadenas 1 2 3 4 5 cadenitas vamos a armar un círculo voy a levantar tres cadenas estas tres cadenas hace de una vareta de un punto entonces lazada pongo una vareta más hasta aquí tengo dos varetas ahora 1 2 3 4 5 5 cadenas lazada planto y nuevamente coloco vareta voy a colocar una vareta lazada una vareta más dos varetas y vuelvo a repetir estos sobrantes luego yo voy a quemarlos con encendedor aquí dos varetas ahora nuevamente 1 2 3 4 5 cadenas lazada planto en el hoyito y hago una vareta y una vareta más así vamos a ir repitiendo hasta tener 6 de estas dos varetas aquí tengo 1 2 3 me faltaría tres más y he completado fíjense tengo 1 2 3 4 5 6 tengo 5 cadenas y voy a cerrar en las primeras cadenitas que levantamos al principio ahí voy a cerrar con un punto deslizado deslizado hasta aquí ahora voy a hacer 1 2 3 cadenas empezamos ya la segunda vuelta lazada y hago una vareta tenemos 2 varetas ahora vamos a poner 2 cadenitas lazada y en este hoyito planto vamos a ir al medio planto ahí en la cadenita vamos a plantar al medio de la cadena voy a plantar una vareta 3 cadenas lazada y una vareta en el mismo lugar en el mismo lugar vamos a plantar una vareta a ver ok ahí y hacemos 2 cadenas nuevamente voy a sacar un poquito más de hilo un poquito más de hilo me quedé aquí tengo 2 cadenitas ahora lazada y vamos a hacer estas 2 varetas planto y hago una vareta lazada una vareta más y volvemos a repetir 2 cadenas lazada y en medio de esta cadenita planto pongo una vareta tres cadenitas de separación lazada y en el mismo lugar vuelvo a colocar una vareta y ahora dos cadenitas lazada y nuevamente voy a hacer estas 2 varetas planto y hago una vareta lazada planto una vareta más y lo mismo tienen que repetir hasta cerrar esta vuelta así tienen que ir repitiendo lo mismo aquí se puede apreciar 2 varetas 2 cadenas aquí en las cadenitas de la vuelta anterior colocamos una vareta tres cadenas una vareta nuevamente dos varetas y nuevamente estas dos varetas encima de las varetas anteriores y se va repitiendo y estoy por cerrar esta vuelta tengo una dos vueltas vamos a cerrar esta segunda vuelta con un punto deslizado en las primeras cadenas que levantamos ahora vamos a seguir uno dos tres cadenas esta es la tercera vuelta aquí tengo una vareta estas tres cadenas hacen de una vareta lazada y colocó una vareta más hay una vareta más aquí tenemos dos varetas ahora vamos a poner uno dos tres cadenas y en este hoyito seis varetas lazada planto y vamos a colocar seis varetas seis varetas uno dos tres cuatro cuatro cinco y seis varetas ahora uno dos tres cadenas nuevamente lazada y pongo dos varetas en estas dos varetas anteriores vamos a pasar ahí con una vareta y una vareta más aquí tenemos dos varetas ahora vamos a repetir dos tres tres varetas y en este hoyito nuevamente repetimos seis varetas una vareta tres y en este hoyo dos tres y en este hoy vamos a hacer dos tres tres cadenas lazadas encima de estas varetas anteriores vamos a colocar nuevamente varetas y lo mismo vamos a seguir repitiendo hasta cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadena que pusimos al principio ahora en esta vuelta vamos a poner tres cadenas nuevamente lazada una vareta una vareta una vareta una cadenita de separación lazada me paso al siguiente punto una vareta ahora una cadena lazada me paso al siguiente punto una vareta una cadena lazada una vareta una cadena lazada nuevamente una vareta una cadenita lazada una vareta son seis varetas separados por una cadena ahora coloco una dos tres cadenas nuevamente lazada y voy a hacer estas dos varetas uno y dos varetas nuevamente hago uno dos tres cadenas lazada y nuevamente voy a repetir una vareta una cadena lazada una vareta una cadena una vareta una cadena una vareta una cadena así una vareta una cadenita una vareta aquí tenemos las seis varetas separado por cadenas ahora uno dos tres cadenitas lazada y planto nuevamente estas dos varetas vamos a plantar una y dos varetas y lo mismo tienen que repetir por toda la vuelta les tiene que ir así quedando de esta manera ahí pueden ver cómo va armando la figura cerrar esta vuelta cerramos así y ahora vamos a hacer algo diferente en esta columna voy a poner uno dos tres cadenas lazada en el mismo lugar planto una vareta aquí tengo dos varetas encima de esta vareta anterior pongo cinco cadenas cinco cadenas lazada y planto en la siguiente vareta en el siguiente punto una vareta y una vareta más así así ahí le tiene que quedar ahora vamos a poner uno dos tres cadenitas y vamos a plantar en estos hoyitos planto un punto bajo luego hago cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo en el siguiente hoyito nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo aquí en este hoyito y ahora nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas y punto bajo en este último hoyito y ahora vamos a colocar tres cadenas uno dos tres cadenas de separación vamos a esta columna y vamos a repetir lazada en esta vareta anterior planto una vareta lazada en el mismo lugar una vareta más cinco cadenas de separación 4 5 cadenas de separación lazada y en el siguiente punto nuevamente planto una vareta lazada una vareta más y les tiene que quedar así de esta manera ahora tres cadenas uno dos tres cadenitas y punto bajo en este hoyito planto uno dos tres cuatro cinco cadenas colocamos y punto bajo nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas y nuevamente punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas y en este hoyito planto un punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas y punto bajo y ahora tres cadenas de separación y aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho dos varetas primeramente en el mismo lugar cinco cadenas de separación lazada y dos varetas nuevamente así dos varetas nuevamente y repiten lo mismo van a ir así así se va viendo vamos a repetir lo mismo hasta cerrar esta vuelta con un punto deslizado voy a levantar uno dos tres cadenas lazada planta una vareta más en el siguiente punto vamos a plantar una vareta más aquí tengo dos varetas aquí tengo dos varetas ahora uno dos tres cuatro cinco cadenas y vamos a plantar punto bajo en este hoyito aquí punto bajo hago hago uno dos tres cuatro cinco cadenas y hago estas dos varetas y hago estas dos varetas planto hago dos varetas ahí uno lazada dos varetas ahí está así les tiene que quedar ahora tres cadenas de separación y sigo punto bajo en este hoyito y hago uno dos tres cuatro cinco cadenas planta en este hoyito punto bajo punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas nuevamente en este hoyito planto punto bajo nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo en este último hoyito punto bajo en este hoyito y ahora uno dos tres cadenas de separación lazada y volvemos a repetir lo mismo que al principio y volvemos a repetir lo mismo que al principio planto o esta vareta lazada una vareta en el siguiente punto tengo dos varetas ahora cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo en este hoyito nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y dos varetas nuevamente vamos a repetir estas dos varetas uno y dos varetas así como al principio y ahora vamos a volver a repetir lo mismo estas cadenitas ahora uno dos tres cadenas de separación punto bajo en este hoyito nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo en este último hoyito ahora tres cadenas de separación tres cadenas de separación y aquí volvemos a repetir lo mismo que al principio volvemos a repetir este motivo lo mismo seguiré yo repitiendo hasta terminar la vuelta y les tiene que ir quedando de esta manera y voy a cerrar esta vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y ahora vamos a hacer lo siguiente tres cadenas lazada una vareta más en el mismo lugar lazada lazada una vareta más en la siguiente vareta entonces empezamos ahora con tres varetas cinco cadenas ahora uno dos tres cuatro cinco cadenitas voy a jalar un poquito más de hilo vamos a jalar un regular hilo para poderles explicar tengo cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y aquí ponemos nuevamente tres varetas así como al principio planto aquí una vareta una vareta más lazada una vareta y aquí ponemos uno dos tres cadenas aquí punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo ahora uno dos tres cadenas y vamos a volver a repetir lo mismo que al principio voy a abrir la puerta están tocando regreso para nuevamente repetir y explicarles con nuestro tejido en esta vuelta vamos a repasar en esta vuelta empezamos colocando tres varetas anteriormente habían dos varetas pero hemos empezado con tres varetas luego cinco cadenas punto bajo cinco cadenas punto bajo cinco cadenas y aquí tres varetas nuevamente luego tres cadenitas de separación punto bajo cinco cadenas punto bajo cinco cadenas tres cadenitas de separación y ahora vamos a volver a repetir en este punto lo mismo lo mismo que hemos hecho aquí al principio lazada tengo aquí estas dos varetas planto coloco una vareta lazada una vareta más en el mismo lugar lazada en el siguiente punto una vareta hasta aquí tengo tres varetas ahora uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas y aquí lazada nuevamente colocamos una vareta lazada lazada una vareta más en el mismo lugar lazada una vareta en el siguiente punto y ahí tres varetas así se les tiene que ir viendo ahora uno dos tres cadenitas de separación punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo ahora uno dos tres cadenitas y nuevamente tengo aquí estas dos varetas vamos a repetir lo mismo que hemos repetido vamos a volver a repetir lo mismo que hemos repetido en este lugar y al principio lazada planto una vareta una vareta más en el mismo lugar lazada una vareta en el siguiente punto y ahí tenemos tres varetas ahora cinco cadenas cinco cadenas punto bajo en este hoyito uno dos tres cuatro cinco nuevamente cadenas en este hoyito nuevamente punto bajo tres cuatro cinco cadenas lazada y nuevamente vamos a poner tres varetas dos varetas primeramente en este punto una vareta una vareta más lazada una vareta en el siguiente punto y aquí pues ya ponemos tres cadenas de separación punto bajo luego uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas y en este hoyito nuevamente punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas ya aquí ya no ya no ponemos cinco cadenas sino que tres cadenitas de separación nada más aquí tres cadenas de separación lazada y aquí nuevamente tenemos esta figura aquí nos corresponde poner tres varetas una vareta una vareta más lazada una vareta más y así vamos a ir repitiendo lo mismo hasta terminar esta vuelta les voy a extender el tapete para que vean cómo es que les tiene que ir quedando la figura ahí estamos repitiendo aquí repetimos las tres varetas ya cinco cadenas así va quedando la figura bien aquí voy a cerrar esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta y va quedando nuestro tejido de esta manera así se va viendo por el momento ahora aquí vamos y ponemos uno dos tres cadenas lazadas me voy al siguiente punto una vareta en el siguiente punto una vareta aquí tengo tres varetas ahora uno dos tres cuatro cinco cadenas cinco cadenas en este hoyito planto punto bajo punto bajo ahora uno dos cadenas dos cadenitas lazadas aquí en este hoyito planto y coloco una vareta una vareta más dos varetas luego uno dos tres cuatro cinco cadenas lazadas en este hoyito planto y voy a colocar uno y dos varetas así de esta manera ahora uno dos cadenas en este hoyito planto punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas lazadas y hago las tres varetas uno dos y tres varetas ahora aquí donde estamos armando esta piña seguimos uno dos tres cadenas planto punto bajo uno dos tres cuatro cinco cadenas planto punto bajo ahora uno dos tres cadenas lazadas y nuevamente hago estas varetas estas tres varetas dos y tres varetas y aquí volvemos a repetir lo mismo que al principio uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo luego uno dos cadenas lazada aquí en este hoyito planto coloco una vareta lazada una vareta más son dos varetas luego cinco cadenas lazada en el mismo lugar planto nuevamente y coloco una vareta y una vareta más y nuevamente 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 aquí estamos en esta figura en esta piña y hacemos uno dos tres cadenas y así vamos a seguir repitiendo aquí ya nos faltaría hacer cinco cadenas punto bajo dos cadenas y en este hoyito hacemos lo mismo que hemos hecho aquí al principio nos toca repetir todo esto aquí está la piña vuelta aquí he repetido lo mismo que al principio aquí está la piña y aquí me tocaría repetir y lo mismo por toda la vuelta vale esta vuelta con un punto deslizado y nos queda así de esta manera nos quedó así de esta manera esta vuelta aquí esta piña solamente nos queda con un solo hoyito ahora vamos a poner uno dos tres cadenas y aquí vamos a trabajar con cuatro varetas planto una vareta más que es una vareta de aumento tengo dos me paso al siguiente punto tengo tres lazada al siguiente punto tengo cuatro varetas ahora aquí uno dos tres cuatro cinco cadenas planto y coloco punto bajo y aquí uno dos cadenas lazada donde tengo estas dos varetas ahora vamos a aumentar una vareta una una vareta y una vareta más de aumento una vareta en el siguiente punto tenemos ahora tres varetas vamos a trabajar con tres varetas aquí uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y aquí al medio de estas cadenas anteriores al medio planto y coloco una vareta nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y aquí en estas dos varetas planto vamos a trabajar con tres varetas una vareta lazada una vareta más que es de aumento lazada una vareta más entonces aquí tenemos tres varetas ahora aquí uno uno y dos cadenas punto bajo y aquí uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y aquí vamos a trabajar con cuatro varetas una vareta lazada una vareta de aumento en el siguiente punto una vareta y una vareta una vareta es lo que vamos a repetir aquí empecé es lo que vamos a volver a repetir más adelante y aquí uno dos tres cadenas entonces aquí en esta piña que se va armando tenemos un solo hoyito planto punto bajo y nuevamente uno dos tres cadenas nuevamente lazada y me paso nuevamente aquí a estos puntos coloco una vareta y una vareta de aumento en el siguiente punto una vareta lazada una vareta entonces tenemos cuatro varetas y aquí volvemos a repetir lo mismo que al principio y aquí volvemos a repetir lo mismo que al principio cinco cadenas punto bajo dos cadenas lazada nuevamente aquí en estas dos varetas vamos a trabajar con tres varetas ahora una vareta y una vareta de aumento una vareta en el siguiente punto cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada aquí al medio de estas cadenas planto y voy a colocar una vareta uno dos tres cuatro cinco cadenas nuevamente lazada nuevamente aquí en estas dos varetas planto una vareta lazada una vareta más de aumento lazada una vareta más aquí tres varetas luego dos cadenas punto bajo en este hoyito uno dos tres cuatro cinco cadenitas y nuevamente aquí vamos a colocar una vareta una vareta de aumento una vareta lazada una vareta más son cuatro varetas ahí y aquí uno dos tres cadenas punto bajo en este hoyito uno dos tres cadenas y nuevamente aquí nos vamos y repetimos nuevamente una vareta una vareta de aumento una vareta en el siguiente punto lazada una vareta en el siguiente punto y así vamos a tener que ir repitiendo repitiendo se les va a ir viendo de esta manera aquí tenemos que volver a repetir voy a repetir lo mismo ir hasta cerrar la vuelta vamos a cerrar esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y nuevamente empezamos tres cadenas y vamos a trabajar con estas cuatro varetas con estas cuatro varetas dos tres y cuatro varetas y aquí uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo punto bajo dos cadenas lazada y aquí vamos a aumentar vamos a trabajar aquí una vareta lazada una vareta más de aumento lazada en el siguiente punto una vareta lazada en el siguiente punto una vareta y tenemos cuatro varetas ahora aquí vamos a poner ya no cinco cadenas sino siete uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas lazada y una vareta encima de esta vareta y nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas lazada y aquí nuevamente vamos a trabajar con cuatro varetas dos tres varetas lazada una vareta más de aumento tenemos cuatro varetas y se les tiene que ver así de esta manera y nuevamente hacemos uno dos cadenas punto bajo nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y estas cuatro varetas dos tres tres y cuatro varetas ahora aquí lazada directamente nos vamos a hacer estas cuatro varetas porque ya hemos terminado de hacer esta figura directamente nos vamos a hacer estas varetas y cerramos cerramos ahí hemos cerrado y ahora volvemos a repetir aquí lo mismo que hemos hecho en de este lado vamos a poner uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo dos cadenitas lazada y aquí vamos a colocar los aumentos una vareta y una vareta de aumento vareta vareta tengo cuatro varetas y aquí siete cadenas ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas lazada una vareta encima de esta vareta ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas lazada y aquí volvemos a repetir varetas vareta una vareta más y una vareta de aumento cuatro varetas y ahora uno dos cadenas punto bajo ahora cinco cadenas dos tres cuatro cinco cadenitas lazada y trabajamos estas cuatro varetas una vareta una vareta más aquí tenemos las cuatro varetas lazada y ahora directamente nos vamos hacia estas cuatro varetas así hacemos estas cuatro varetas ahí está y aquí de nuevo repetimos lo mismo que hemos hecho de este lado entonces tiene que volver a repetir hasta terminar esta vuelta y se va a ver de esta manera aquí empecé esta vuelta tiene que volver a repetir estos motivos aquí hemos cerrado hemos repetido estos motivos aquí nuevamente hemos cerrado y aquí tenemos que repetir motivo la última vuelta voy a cerrar este motivo esta piña que se formó punto deslizado y voy a empezar cinco cadenas y vamos a hacer una especie así de piquito planto en el mismo lugar punto bajo y punto bajo ahí al medio me quedó este piquito ahora aquí vamos a ir uno dos tres cuatro cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas acá al medio queda un piquito cinco cadenas punto bajo dos cadenitas dos cadenas lazadas aquí vamos a trabajar con un punto más tengo cuatro varetas anteriormente ahora vamos a poner cinco ahora vamos a poner cinco eso quiere decir que pongo una vareta y una vareta más de aumento en este primer punto continúo con varetas y aquí tenemos cinco varetas cinco varetas y ahora vamos a hacer nueve cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadenas lazada planto en esta vareta y hago una vareta aquí tengo una vareta y ahora voy a hacer uno dos tres cuatro cinco cadenitas formó un piquito me regreso donde empecé formando un piquito lazada y nuevamente planto y hago una vareta en el mismo lugar y les va a quedar de esta manera y aquí nuevamente hago uno dos tres voy a jalar más hilo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadenas lazada y aquí nuevamente repetimos varetas tres cuatro y vamos a poner una vareta más que es de aumento y le va a quedar así de esta manera y aquí en medio este piquito entonces ahora vamos a repetir ahora uno dos cadenitas planto uno dos tres cuatro cinco cadenas ahí cinco cadenas y vamos a ir aquí al medio de esta piña punto bajo hago cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas me regreso al principio y hago un piquito y aquí nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas me paso hacia esto y quedó este piquito aquí al medio de esta piña ahora uno dos cadenas y aquí volvemos a repetir vamos a volver a repetir lo que hemos hecho en esta figura aquí al medio nuevamente queda un piquito dos cadenitas lazadas aquí planto una vareta y una vareta más de aumento una vareta una vareta una vareta una vareta nuevamente y aquí tenemos cinco varetas ahora nueve cadenas nueve cadenas dos cadenas lazadas aquí encima de esta vareta voy a plantar y coloco una vareta una vareta y vamos a colocar ahora cinco cadenas cinco cadenas armando un piquito lazada y planto una vareta nuevamente y así me quedó estamos repitiendo nada más y aquí uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cadenitas nuevamente varetas aquí varetas dos tres varetas cuatro varetas lazada planto una vareta de aumento cinco varetas ahora uno dos cadenitas punto bajo ahora uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo y nuevamente estoy al medio de esta piña aquí punto bajo y hago cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenitas formo un piquito vamos a formar un piquito y ahí nuevamente uno dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo y aquí nuevamente dos cadenitas y aquí nos toca repetir este motivo nos toca vamos a ir repitiendo lo mismo que hemos venido haciendo desde el principio entonces esta es la última vuelta vamos a extender a ver yo he empezado aquí colocando un piquito fíjense aquí la figura que se va armando un piquito aquí hemos repetido un piquito aquí encima de esta piña hemos vuelto a repetir aquí y aquí nuevamente un piquito encima de la piña y aquí nos toca repetir y así vamos a ir repitiendo hasta terminar esta última vuelta y voy a terminar esta vuelta voy a cerrar y voy a cerrar con un punto bajo aquí tienen este piquito con este empecé esta vuelta con este piquito y vamos a terminar con un punto deslizado con un punto deslizado vamos a cortar luego escondemos escondemos este hilito que nos sobra por la parte de atrás como yo estoy utilizando este hilo nylon tengo que quemar entonces ahí está ahora voy a extender nuestro tapete para que ustedes puedan ver la figura que hemos armado aquí tenemos déjenme extenderlo muy bien con todo y sus piquitos y aquí tengo ya este tapete terminado es un tapete